Quiero continuar lo que es el pasaje que comenzamos a leer en la parasha de esta semana que es Matot Maase, que se halla en Deuteronomio capítulo 31, donde leemos en hebreo. Dice aquí, el Señor habló a Moisés diciendo, toma venganza para los hijos de Israel contra los midianitas y después te reuniré a vuestro pueblo. Y dice claramente el versículo 3 que Moisés habló al pueblo diciendo, ármanse entre vosotros los hombres para el ejército, para que puedan ir en contra de Midian y llevar a cabo, quiero que escuchen esto, Y dice que Moisés escogió entre ellos mil de cada tribu, estamos mirando una cantidad de doce mil personas, y que entre ellos estaba Pinjas, el mismo Pinjas que había en el pasaje anterior, Había vengado, o mejor dicho, había puesto a un padre lo que era la plaga que pegó a los hijos de Israel por causa de la inmoralidad que había explotado entre los israelitas. Y dice acá en el verso 7 que monte un ataque contra los midianitas como el Señor había mandado a Moisés y mata a cada varón. Y aquí uno comienza a pensar, ¿cómo es posible que Dios está diciendo al pueblo de Israel que sean ellos el instrumento del castigo sobre la cual habrían traído sobre los midianitas? Siendo que las midianitas en particular eran el instrumento de alejar a los israelitas de Dios. Y más entendiendo que dice claramente en Deuteronomio 32 verso 35, el Eterno dice claramente, mía es la venganza. So claramente esta instrucción que Dios le da a Moisés para que se lo diera al pueblo de Israel, es algo muy preciso, muy particular, y era para ejecutar en particular un castigo sobre las mismas personas que habían traído abajo a Israel. Es decir, que aunque aparecía algo de gran agrado, estas personas que habían traído a una caída espiritual, a lo que era el pueblo de Israel, y ahora Dios le manda a Moisés que lo elimina, que lo quita de este mundo, porque llegan a ser una gran pierda de tropiezo sobre el pueblo de Israel, y era castigo, y es lo que implica la idea de Nakam, o mejor dicho, Nakom, que es un castigo, una venganza, por resultado de lo que habían hecho. Entonces estamos hablando de la venganza de Dios utilizando instrumentos del mismo pueblo que fue el objeto de lo que es la caída. Y en los versículos que siguen, desde el versículo 7 en adelante, habla exactamente ese mandamiento. Más adelante vamos a ver cómo no llegaron a cumplir en totalidad, removiendo todas las vidas que Dios le había mandado a Moisés que lo quitaran. Y dejaron vivir lo que es las mujeres vivas. Y en el versículo 15 leemos que en sí, Moisés le hace la pregunta a los líderes. ¿Ustedes permitieron que las mujeres las viviesen? Estamos hablando de esas mujeres que se habían tenido intimidad con estos mismos israelitas. Y dice, ellos fueron los mismos que fueron involucrados, versículo 16, con los hijos de Israel en el consejo de Bilán para traicionar al Señor sobre el incidente de peor, resultando en una plaga entre la congregación del Señor. Ahora, dice Moisés, ahora mata cada hijo, varón y cada mujer con quien tuvieron intimidad en acostarse con el hombre y con un hombre y así matarlo. Esto parece cruel, esto parece inhumano. Sin embargo, había una razón por la cual tenía que ejecutar este mandato divino. Dice que todas las muchachas jóvenes que no habían experimentado relaciones íntimas con una mujer, pueden mantenerlos vivos para los sordos mismos. Ellos pasaron por un proceso de conversión, como era la costumbre, y se parte del pueblo de Israel. Y dice acá que aquellos afuera del campamento estarán afuera por siete días y cualquiera persona que había matado o tocado un cuerpo sería limpiado en el tercero y séptimo día, ambos tú y tus cautivos. Habla también de la pureza de moverse de la muerte, porque el pueblo de Israel no trata de muerte, sino vida. Pero en tal situación es mejor que algo muere, que algo llegue a corromperse dentro del pueblo de Israel. Esta venganza divina tiene que ver con remover algo que plaga al pueblo de Israel y es mejor morir lo que es el daño que seguir viviendo entre nosotros. La venganza le pertenece a Dios y Dios le manda a Moisés que los mismos israelitas toman la venganza de Dios a mano y lo ejecuta exactamente como él lo pidió. Y hay hordos aspectos en cuanto a este concepto de la venganza de Dios divina o la venganza divina de Dios utilizando el medio humano del pueblo de Israel, que lo vemos a diario, incluyendo lo que es el mandato de aniquilar a todos los descendientes de Amalek. No sabemos quiénes son en la actualidad porque están escondidos, pero en el día antes de la venida de Mashiach sabemos que eso va a ocurrir. Y habrá una gran mortandad del pueblo de Amalek una vez que se identifican quiénes son. Le hablo a Moshotero en esta parashah de Matot, que comienza el capítulo 31 de Número. Shalom, shalom y que tengan todos un Shabbat shalom. Y recuerden que el viernes es el principio de lo que es los nueve días que vamos contando, hasta el día 14 de agosto, que es el noveno de agosto. Shalom, shalom y mucha braja para todos.